Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento Hoy como cada, bueno en este caso martes, vamos a ver que cositas desaparecen del juego Y vamos a ver que cositas llegarán mañana, porque ya podríamos decir que empieza la celebración Sigo manteniendo lo que dije en el vídeo de ayer, aunque muchísima gente no lo viese porque era un análisis de banner No creo que mañana entre el nuevo banner, no creo que mañana entre el nuevo Blazing Festival No tendría mucho sentido, aunque ojo, me gustaría Y al mismo tiempo, no lo vería excesivamente descabellado Pero al mismo tiempo creo que tiene más sentido una semana de descanso A pesar de que la celebración como tal, yo creo que ya va a entrar Sobre todo teniendo en cuenta que han atrasado el mantenimiento para que empiece la celebración el día 25, el día de Navidad Entiendo que habrá algún tipo de celebración, quizá un nuevo login bonus Ya sabéis que, bueno, lo nuevo que se filtró durante esta semana, muy posible entre también Así que lo veremos durante este vídeo, vaya Pero lo primero va a ser recordar, como siempre, que la Faiz Kagelic, esta Faiz Kagelic que tanto me está costando Porque de verdad, para mí está siendo un verdadero sufrimiento Me arrepiento muchísimo de no tirar a Tobirama Al igual de que me arrepiento muchísimo de no tirar a la señora Kaguya Sinceramente, quizá las perlas que invertí en el banner de Tsunade habrían sido Bueno, quizá no, 100% las perlas que invertí en el banner de Tsunade Me hubiese gustado mucho más invertirlas en el banner de Tobirama Y quizá las perlas que invertí en el banner de estos dos, de Izuna y Madara Hubiesen rentado muchísimo más invertirlas en el banner de Kaguya Aún sin tirar el full steps, ¿no? Pero bueno, son decisiones que uno toma siendo, por así decir ¿Cómo decirlo? Siendo estúpido, ¿por qué? Porque yo creo que fui estúpido en decidir en tirar a por Tsunade y no a por estos dos De los cuales estaba mencionando Porque se me está haciendo muy cuesta arriba Ya sabéis que el PvP es el modo de juego que más perlas nos proporciona Y a cambio de muy, muy, muy poquito esfuerzo si tienes un equipo potente Obviamente yo, esta Faiz Kagelic, estoy sufriendo muchísimo Y es que como veréis en el Battle Record Estoy perdiendo más partidas de las que estoy ganando Esto llevaba sin pasarme un montón de tiempo Sí que es cierto que como estoy a muchas cosas estos días Me emparo muchísimo, me lo voy a jugar y pierdo la partida Porque cuando vuelvo a mirarme si estoy jugando Ya he perdido la partida porque el equipo rival me ha ganado Pero es que es imposible jugar contra ciertos equipos Por ejemplo, este señor de aquí Me acuerdo perfectamente de él Porque fijaos, este es uno de los que ha quedado entre los 25 primeros En la Faiz Kagelic de Minato y en la Faiz Kagelic de Gaara Pero es que este equipo es imbatible Este equipo es prácticamente imbatible Literal, te gana con Tobirama Estunea, obviamente también depende del spawn Pero la mayoría de veces que me he enfrentado contra estos Parece ser que el juego les quiere favorecer Me encuentro con el spawn en el que están todos mis personajes juntos Tobirama tira a Jutsu Estunea a todos Kaguya tira a Jutsu Los empuja a todos hacia atrás Y vuelve a hacer ultra combo Y tira ultimate del Naruto sin ningún tipo de capacidad de counterplay He probado varios equipos, equipos que están centrados en no recibir stunts Pero en el momento en el que me pongo el equipo de no recibir stunts Dejo de ver Tobiramas durante 10 partidas Y es sencillamente desesperante Con lo cual, sé que es doloroso Sé que es doloroso jugar estas partidas Sé que es doloroso jugar a la Faiz Kagelic Sé que es doloroso jugar PvP Porque lo estoy sufriendo yo y tengo un buen equipo Así que, gente Sed consecuentes Tened paciencia Porque en algún momento podréis optar a las unidades que son muy fuertes Y en algún momento podréis tener un buen equipo para jugar PvP Y conseguir un montonazo de perdas Porque de verdad, de este modo de juego es de las que más perdas se sacan Como veis, a pesar de haber perdido muchas más partidas Bueno, muchas Unas 10-15 partidas más de las que he ganado Estoy en el rank 2000 Y hoy se acaba Así que espero quedarme por debajo de los 2500 Porque ya sabéis que las recompensas por debajo de los 2500 Son 30 perlas Mientras que quedarse entre los 2500 y los 5000 son solo 10 Son 20 perlas de diferencia Por las cuales merece la pena pelear Así que me quedaré a ser posible entre estos 2500 primeros Y para siguientes Faiz Kagelic Espero ya, por favor Tener la opción de conseguir a Tobirama Tener la opción de conseguir otras cartas Porque son demasiado potentes Y de verdad No sé cómo deciros lo que me arrepiento De haber decidido tirar algunos banners En lugar de a estos Pero bueno, es lo que hay No puedo volver al pasado Así que nada Vamos a ver el tema de los eventos que desaparecerán Desaparecerá el Super Impact de Hashirama Mañana no creo que aparezca ningún Bueno, mañana no creo no Mañana no va a aparecer ningún Super Impact Por ello Es por una de las razones Por las que no creo que entre un Blazing Festival ya El Blazing Festival de celebración Entrará el día 31 Lo cual tiene bastante más sentido Como hicieron El otro día lo estuve amando con Mark y demás Como hicieron en la anterior celebración En los que Hashirama Edo Hashirama y Madalodoblerine Entraron el día 31 de diciembre del año pasado Entonces para que este año Hagan exactamente lo mismo Seguramente funcione así Y es que el día 31 Casualmente cae el martes Así que tiene muchísimo sentido Pero desaparecerá el Super Impact de Hashirama Que ha estado con nosotros un total de dos semanas Y ahora ya los Impacts no se cierran Con lo cual Gracias Es que Estoy muy contento últimamente con el Blazing Porque no paran de poner cosas Que llevamos muchísimo tiempo pidiendo Sí Han tardado mucho Han tardado más de tres años Pero las están metiendo Yo de verdad que estoy muy contento Ahora los Impacts lo puedes jugar cuando quieras Ahora tienes el sector de cantidad Hay otro tipo de mejoras en la interfaz Que bueno se agradecen Así que Muy contento últimamente Desaparecerá la Merchense Mission de Fugaku Que no habéis tenido su análisis Al igual que de Sakumo Seguramente tengáis un vídeo aparte Pero bueno Dos unidades free to play Que no merece muchísimo la pena tampoco comentar Pero bueno Como siempre os he dicho Me gusta muchísimo hacer análisis Me gusta muchísimo hablar de novedades Y que menos que traerlo Sé que a nadie le interesa ya a día de hoy Pero bueno Yo creo que sí que Acabaré trayendo estos dos análisis Yo tendríamos Los Impacts de Orochimaru Jiraya y Kushina Que desaparecerán también Y las Merchense Mission de Gaara De Hidara Zetsu Y Tobi Todas estas Merchense Mission Desaparecerán ¿Qué tendremos mañana? Pues aparte de los Merchense Mission E Impacts Que os voy a enseñar ahora mismo Bueno Impacts Super Impacts Porque aquí es donde ya Empezamos a ver que deberíamos Estar ya dentro de una celebración Porque esto no es común Y es que durante la semana que viene Vamos a tener Tres Super Impacts activos The End of Salvation Que ahora mismo Ni me acuerdo Bueno sí Es Obito Es el Obito Body Luego teníamos Wins of Freedom Que es Neji Muy contento Porque no lo farme en su día Y me arrepiento muchísimo Porque es una muy buena carta Así que le daré bastante caña Esta vez que vuelve su Super Impact Y luego Catching Up to You Que es el Naruto Final Valley V1 Bueno Final Valley Realmente sí que es Sí que es un Naruto Final Valley Pero bueno Naruto Que salió durante el segundo aniversario Uno de los primeros Super Impacts Que aparecieron Junto con ese Sasuke Así que estarán esos Tres Super Impacts Ya sabéis que durante las celebraciones Tenemos esta característica Que todas las semanas Tenemos tres Super Impacts nuevos Tres Super Impacts reciclados Así que muy nice Porque para la gente Que no los haya podido farmear Pues tendrán otra opción De farmearlos Obviamente Necesitáis ciertas cartas Para hacerlo muy cómodo Ya sabéis que tenéis Guías por el canal Así que si queréis Echadles un ojo Estáis más que invitados Pero si no Pues bueno Siempre podéis buscar guías Por YouTube Porque como siempre os he dicho Como muchos subo una guía De cada evento Y ya estaría Así que tenéis YouTube Que es vasto y amplio Para ver un montón de guías Por ahí Y luego en cuanto a Menchense Mission Tendríamos las relacionadas Con Creo que era Mangetsu Suigetsu Tabuza Y Haku Todos los relacionados Con la Kubikiribochu Así que Como me gusta esa palabra La Kubikiribochu Así que tendremos esta semana De relax Como veis no hay ningún Super Impact nuevo Con lo cual De nuevo volvemos a Tener la Prácticamente seguridad De que no va a haber Ningún Blazing Festival ya Bueno Ya Ya sabéis Durante la semana que viene Porque ahora os diré Lo que creo que va a entrar Pero bueno Desaparecerían todos estos eventos Y aparecerían esos Que os he mencionado Insisto Se acaba el PvP Darle caña gente De verdad Se acaba el PvP Muy importante Que tendremos Se acabarán también Los banners Que Bueno Luego tiraremos este single Se acabarán también Los banners estos Este que al final He acabado tirando Full steps Me arrepiento Yo creo que no Yo creo que no Estas dos cartas Son increíbles Para tenerlas en Menos 28 de coste Por el paso del tiempo Yo creo que son dos cartas Muy pero que muy buenas Así que no me arrepiento Para nada de tenerlas En Bbox Obviamente A día de hoy Preferiría muchísimo más A Tobiraba y a Kaguya Pero bueno Supongo que también Estas son más exclusivas Estas tardarán más en aparecer Solo falta que diga eso Para que Dentro de dos semanas Tengamos un banner de Seasonals En el cual Por tickets se salga Que es bastante probable Pero bueno Ya sabéis Soy un calentado Y acabó ocurriendo Así que desaparecerá este banner Desaparecerá De hecho este banner Desaparece Lo han aumentado A ver si Este banner ya tendría Que haber desaparecido Si no recuerdo Ah no 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 Era el que estáis viendo Por aquí abajo Que me estoy liando Disculpadme gente Desaparecerá el banner De Madara y Izuna Desaparecerá el banner De Kaguya Al cual por favor Desaparece ya No me hagas tirarte No 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 tiraría por Kaguya Si estuviese Tuviéramos igual sigue Y desaparecerá también El banner de Sunade Que ha estado acompañándonos Bastante tiempo Así que Todos estos banners Desaparecerán Y dejarán paso A que no hay nada No hay absolutamente Nada de información No se sabe No se sabe que va a aparecer mañana Y es todo Sorpresa Que tendremos mañana Porque algo tiene que entrar Mucha gente pensaba Que este banner de Madara Iba a durar una semana Y ha bastante sentido Pero no lo han hecho Con lo cual Tienen que meter algo No puede haber una semana Sin ningún tipo de banner Así que Que meterán Un banner de Staff Pick Como dije ayer Un banner con cartas Que ellos decidan Que sean buenas Para sumorear O algo por el estilo U otro banner de Fanservice A mi me haría muy feliz Otro banner de Fanservice Relacionado con la Navidad Obviamente Que no estén Bueno Si están vale Pero bueno Ya sabéis Itachi, Reno Y Sasuke, Santa Claus Por favor Que hayan dos cartas nuevas O tres o cuatro De Navidad Y que sean bonitas Es algo que pido Aunque sí que es cierto Que no voy a tirar Ya no puedo tirar más perlas He gastado el cupo Ya no puedo permitirme Tirar más perlas Porque necesito llegar Con 800 a fin de año Con las 30 que consiga Del PVP Me plantaré con 800 Y a partir de ahí Ya tendré que decidir A qué banners de fin de año Tirar Que de momento Insisto La semana que viene No deberían entrar Así que Entrará a banner de Fanservice Entrará a banner de StaffPick Dejad en los comentarios Cuál es vuestra opinión Me gustaría saberla La verdad Y si creéis que va a entrar Un banner de Fanservice O un banner de StaffPick Pues también dejadme En las unidades Que creéis que vayan a entrar Yo creo que puede ser Bastante interesante Leer vuestras ideas Así que nada No habrá ningún tipo de banner Más allá de lo que os había mencionado Y vamos a lo último Que es Que entrará Como tal Aparte Supongo Suponemos todos Que entrará Lo que vimos En las filtraciones Durante esta semana Que es la nueva historia Aún no hay nada confirmado De si va a ser un Gaiden De si va a ser lo que sea De si va a ser historia normal Pero debería entrar Sea lo que sea Debería entrar Esa nueva historia Relacionada con Madara En la cual Sea lo que sea Podremos conseguir perditas Y estoy bastante contento Así que Le daremos muchísima caña A esa nueva historia De la cual podremos sacar Espero Bastantes perditas Y en el caso De que sea solo historia Pues seguramente Tengamos más perdas En el caso de que sea Gaiden Pues tendremos Mejores recompensas ¿No? Acusieron Stone Shards Ese tipo de cosas Y ojalá fuesen las dos Ojalá Llevamos muchísimo tiempo Sin historia Llevamos muchísimo tiempo Sin Gaiden Ojalá estuviesen las dos En el mismo En la misma actualidad Pero bueno Tampoco creo que sea Realmente así Así que nada No me queda mucho más Que decir gente Simplemente felicitaros La Navidad Que hoy es día 24 de Diciembre Así que Pasad una muy buena noche buena Pasad una muy buena Navidad Mañana a pesar de que sea Navidad Pues tendréis el vídeo De novedades Como siempre Porque imagino que tendremos Cositas interesantes Y nada De verdad Me lo he pasado muy bien Este año Aunque también haré un vídeo En año nuevo Seguramente hablando Sobre lo que me ha parecido Este año Últimamente el Blazing Está de capa caída El Blazing La comunidad de Blazing Ha disminuido muchísimo Cada vez tiene más haters En lugar de jugadores Lo cual es algo que Nunca llegaré a entender Si te deja de gustar un juego Deja de jugarlo Pero no sé Deja a la gente Que lo sigue disfrutando Seguir jugándolo tranquilamente Al final he optado por Dejar de contestar a la gente Así en Twitter Dejar de contestar a la gente En los comentarios Y demás Y simplemente silenciar A la gente que sea muy pesada O excesivamente pesada Con el tema Si estáis por aquí Espero que sigáis disfrutando El contenido Ya sea por Blazing Ya sea porque os gusta Como comento Ya sea porque os gusta El tema de seguir el canal De seguir Que es lo que hago Y demás Simplemente Gracias Gracias por estar por aquí Un día más Y nada Espero que Que nos veamos mañana En el próximo vídeo Así que nada Como regalo de Navidad Me gustaría Por favor Una carta de Blazing Bass Y como regalo de cumpleaños Que hace dos días Ya sabéis que fue mi cumpleaños Así que estaría bastante bien Tener una carta de Blazing Bass Como regalito de cumpleaños Yo no digo nada Blazing Por favor Cortate bien La última vez fue un dar hoy Yo creo que ya va tocando Una carta decente Ya sabéis que cada 14 días Tenemos un dorado garantizado Lo cual está bastante bien Y entre esos dorados Pueden haber cartas de Blazing Bass Este es el problema Ya lo he dicho muchísimas veces Tirar a banners de Blazing Bass Se ha devaluado muchísimo Desde que tenemos este banner En el cual Irán entrando progresivamente Las nuevas cartas de Blazing Bass Que van saliendo De momento Tobirama No puede salir en este banner Pero saldrá Entonces Bueno Invertir 400 perlas por Tobirama Cuando te puede salir Totalmente gratuito Cada 14 días Como me pasó con Minato Merece la pena Sí Realmente merece la pena Con cartas como Tobirama Sí Pero No sé Sabéis que es una difícil decisión Así que De nuevo Feliz de fiesta gente Vamos a ver si nos vamos contentos A fin de año Bueno Me sé de uno Me sé de que a Dark También le salió ayer esta Hino Que dice que está harto De que le salga Que nunca más Bueno que nunca cree que la utilizará Yo creo que estas cartas Bueno No creo que las ha acabado utilizando Quizá Quizá en alguna 5K League En la cual Estén boosteados los personajes Wisdom Pero por desgracia No Yo creo que estas cartas No Esta Hino No creo que se utilice En exceso realmente Por curiosidad Vamos a ver cuántos dupes tiene Que creo que tiene bastantes Tengo que hacer el limit break Tiene todos los dupes Tendría que utilizarla gente No sé La carta en sí me gusta Pero obviamente hay que reconocer Que hay muchísimas Demasiadas cartas Por encima de esta Hino Así que Hino full dupes Por lo menos ha sido una carta Blazing Bass Como sabéis Habría sido muy feliz Con otro tipo de cartas El Gai Sensei Asura Cosas así Pero bueno Supongo que ha sido por lo menos Un dupe útil Nada más gente Espero que os haya gustado el vídeo De nuevo disfrutad De la noche buena Disfrutad de la Navidad Nos vemos mañana En más vídeos En el vídeo de novedades Hasta luego Chau Chau